bienvenidos a su espacio Juan Melo Vlogs donde compartimos información y detalles relevantes sobre las celebraciones de bodas que son los eventos que más nos gustan yo soy Juan Melo soy fotógrafo artístico profesional de bodas y estoy compartiendo detalles en mi experiencia con todos ustedes para que puedan conocer un poquito más sobre este tipo de actividades les agradecemos que si no se han suscrito se suscriban para que puedan disfrutar de todas las cosas que tenemos en este bello canal en esta ocasión el tema que vamos a tratar es acceso a resort y vendor fee al desarrollarnos en una zona costera sobre todo turística tenemos una cantidad enorme de hoteles, de resorts donde se celebran muchas actividades, donde hay muchas bodas, muchos cumpleaños, muchas actividades sociales por lo cual queremos tratar este tema que consiste en el acceso a personal externo a instalaciones privadas, los hoteles o resorts normalmente tienen un centro de fotografía donde el hotel le provee servicio fotográfico a las personas que están en el hotel y las actividades que se celebran normalmente las cubren ellos ¿cuál es la situación? normalmente estos hoteles cuentan con empleados que muchas veces no tienen mucho conocimiento o hacen un trabajo básico muy monótono lo que provoca que las personas opten por buscar servicios externos porque son de mejor calidad y es un mejor servicio nos ha tocado trabajar en sin número de ocasiones, en hoteles donde siempre ha habido dificultad a la hora de entrar ya que los hoteles tienen un vendor fee, es un cargo a los proveedores o tienen un acceso que ellos requieren para que se pueda celebrar algún tipo de actividad con proveedores externos nosotros la recomendación principal que le damos a los proveedores es que se aseguren antes de empezar a trabajar o contratar un proveedor externo siempre cualquier proveedor va a ser de superior calidad que la de los hoteles no por nada malo sino porque normalmente estos tienen empleados que cumplen con un horario que no se compenetran y no ofrecen el servicio al 100% como un proveedor externo que viene con otras inquietudes, con otras necesidades indiscutiblemente en cuanto a costo siempre el costo va a ser un poco mayor cuando tú buscas un proveedor externo pero también la calidad y la garantía de tu trabajo y les doy un ejemplo en el caso de la fotografía que es el caso que más experiencia tenemos casi siempre los centros fotográficos en los hoteles como tienen empleados o estos empleados deben venderle fotografías a las personas que están de vacaciones en muchas ocasiones cubren las bodas o cubren los eventos y las actividades que se hacen pero ¿cuál es la situación? son personas que simplemente le dan una cámara en un conocimiento más que básico lo ponen a hacer fotos ahora ¿qué sucede? la situación es la siguiente en los hoteles se acostumbran a contratar personas que a veces no tienen mucho conocimiento sobre fotografía ¿cuál es la situación? ellos aprenden de forma básica casi empírica a utilizar los equipos hacen una foto al lado de la matita de palma si ahí funciona a todos los clientes le hacen lo mismo que funciona porque de esta manera lo hacen más rápido y ellos muchas veces lo que cobran es comisión del trabajo que hacen no le dedican el tiempo a los clientes o a veces no tienen el interés o a veces no hacen el esfuerzo ya que el paquete básico simplemente cubre tal servicio y con eso es suficiente para ellos cubrir la parte que les corresponde esto provoca que los trabajos tú puedas encontrarte en un hotel con 5 bodas de clientes diferentes donde solamente cambian los clientes pero los lugares y todas las cosas son iguales lo mismo se aplica para la decoración lo mismo se aplica para los arreglos los buques, los bizcochos un sinnúmero de cosas ya que estos son paquetes prehechos muchas veces no tienen la motivación suficiente como un proveedor externo para buscar otras opciones para hacer un trabajo diferente y no hay un reto económico porque ellos simplemente ganan siempre la misma cantidad por el trabajo que hacen contrario a los proveedores externos que vienen con un interés de complacer al cliente de satisfacerle y hacer un trabajo más acorde con lo que el cliente anda buscando es normal que en muchos hoteles se requiera un vendor fee el cual consiste en un cargo por introducir a un maquillista a una persona que trabaje peinado un fotógrafo, un videógrafo en muchas ocasiones a un bizcocho o cualquier tipo de proveedor externo un DJ que no trabaje directamente en el hotel y requieren que se le haga un pago adicional por este profesional y a brindar sus servicios lo más aconsejable es antes de contratar a cualquier persona que usted contacte con las personas encargadas del sector de bodas en el hotel o con las personas de guest service que son casi siempre los que manejan esta parte en muchas ocasiones se puede trabajar también con la parte de ventas en los hoteles ya que ellos manejan la información otra opción que muchas personas optan es que a los proveedores externos entiéndanse fotógrafos o gente que vayan a quedarse durante la celebración se les paga un day pass o un night pass para que puedan ejercer su trabajo ya cubierto con los servicios del hotel en otras ocasiones dependiendo del tipo de celebración hay personas que pagan un acceso para que estos proveedores se queden de un día al día siguiente y le brinden su servicio todo va a depender de su presupuesto todo depende de lo que ustedes andan buscando lo más conveniente es conversar primero con las personas de bodas para que sepan cuál es el escenario y en base a eso buscar las opciones en algunas ocasiones nos ha tocado trabajar de esta manera y buscamos un punto medio donde el cliente no tenga que desembolsar un dinero adicional por nosotros pero que tampoco nosotros tengamos que cubrir un costo por una entrada una estadía o cualquier tipo de cargo adicional siempre buscamos la manera que funcione para nosotros pero también entendemos que los hoteles tienen responsabilidades con los centros que están y profesionales que trabajan dentro de su instalación por lo cual lo más aconsejable es orientarse primero buscar un punto medio en una ocasión nos tocó trabajar con un cliente que traía una cantidad enorme de clientes ya que para su boda él vino con una alta cantidad de invitados que no eran de aquí de la ciudad al final el hotel empezó a ponerle trabaja, a ponerle dificultades con el asunto de nosotros ingresar al hotel y la opción que él optó fue simplemente llevarse su celebración y llevarse todo de este lugar al final tuvieron una reunión con el gerente y llegaron a un punto medio donde se pudo acordar todo y ponerse de acuerdo pero la idea es que si esto se hubiese conversado antes no había necesidad de llegar a este punto por lo cual la recomendación principal más que todo es que busquen la forma hay hoteles que son un poquito más flexibles hay hoteles que son un poquito más rígidos pero siempre es bueno conversar y sopesar las ideas buscar la manera de buscar un punto común y les pedimos que si no se han suscrito que se suscriban esperamos que les haya gustado si tienen alguna duda alguna inquietud la dejan en los comentarios chao y clic nos vemos en las fotos